para poder sacar la llave del valet parking más bien para poderla separar y dársela al valet parking es muy sencillo, la llave viene integrada en el mismo llavero zapachurra este botón de aquí, sale la llave esta llave se puede utilizar para cerrar la guantera, cerrar los asientos de atrás y el switch de la puerta, le dan esta llave al valet parking el valet parking utiliza esta llave para mover el carro cuando la quiera meter otra vez, muy sencillo, nada más la guarda aquí ok, otra vez, zapachurra ahí, sale, se mete y ya está listo